Esta canción va para todas las personas que se encuentran lejos de su amor Ay, ya haría esto ya sé Ya puse acá Viva Paraguay Y triste era peisa Mumbuduñe hay meno Ya ne denvia y púi Ya ne ñoreí Upa y sarupí Acríbita hay ya Náñe consolaípa A mí sin ágrupí A este bovinde Ya he ya pa y te va Ya ne cogina Ya he ya de cué Si no suceder Upe va con Ana A la consecuencia A su frima ayer Su frima ayer Su frima ayer Ya he ya re Por ahí cuchara Upa Y ande va a ser A ver y lo mismo Allí en el olvido Va a ser ella A ir por te pensar Coche a pensar jaisha Y triste la feisa Ere mi aveí ước y en la olvidada Él en je Richtung Ere mi avea Gracias por ver el video.